Y lo habíamos anticipado, estamos con integrantes del Centro de Martilleros, lo tenemos a Néstor Molina, Enrique Aleguar y Antonio Comiso. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, un poco para hablar de la situación, la situación actual, cómo se ha cerrado el año y qué expectativas tenemos para este año que arranca. Mira, lo dijimos el otro día en una nota que casualmente salió hoy en el diario, nos hicieron una entrevista con Antonio y estábamos hablando del tema de los alquileres. Nosotros hemos visto, sí, por la situación económica, que ha habido un poco una retracción. Pero nosotros creemos que esa retracción también se debe no sólo al impacto económico, que fue difícil, porque en Tandil, obviamente, la gente necesita alquilar las propiedades, necesita tener la vivienda, se vienen manteniendo la misma cantidad de contratos que se hacen. Nosotros vemos en el centro martillero que pasan unos 100 contratos por mes y eso no ha decaído. Lo que sí tiene que saber la gente, que por ahí es un mercado que se maneja por ofertas y demandas y hoy la gente tiene más ofertas que otros años. O sea, ¿ha bajado el precio en esto que decís de oferta un poco? Ha bajado el precio en la idea de lo que la gente tenía, que venían subiendo un 30... Hoy tenemos clientes que nosotros estamos tratando de concientizar de que hay clientes que ven y te dicen, bueno, hubo una devaluación del 50%, quiero ganar un 50% más para mantener. Nosotros le estamos diciendo que por ahí no es aconsejable porque... No lo va a alquilar. Como hay una oferta mayor a otros años, porque en Tandil se ha ido haciendo más construcciones, este año hay un poco más de oferta. Si le sumamos eso a la devaluación, hoy estamos aconsejando que no se suba más de un 30%. Antonio Gomiso es presidente del Centro de Martilleros. ¿Es verdad esto que hoy también reflejan algunos medios nacionales que por la quietud del dólar se ha visto alguna pequeña reactivación? Mira, normalmente acostumbramos a mentir poco, aun cuando vendemos. Recién le comentaba a Néstor y a Enrique, que estuve mirando un poco el tema de medios nacionales, y le decía a Néstor, jocosamente, le digo, nosotros nos adelantamos hace una semana a decir lo que está pasando. Y eso es estar bien informado, informar a la gente y no mentirle, decirle la verdad. Mientras la economía se mantenga estable, la producción en cuanto a ventas siempre está. El tema pasa cuando la inflación es tan galopante y es mes a mes, se te hace muy difícil tener una estabilidad productiva, pero en cualquier naturaleza, no solamente en la inmobiliaria, tanto en las pymes, las industrias, las fábricas, lo que sea. Es muy, muy difícil y comercialmente es donde vienen los desfasajes, donde se empiezan a desocupar locales y gente que realmente está perdiendo el mercado laboral y eso es lo que más me duele porque vengo del mercado laboral, no es que sea martillero toda mi vida. Claro, hablábamos recién de alquileres de viviendas y contame, Enrique, bueno, el tema de comercio, el alquiler de los comercios, ¿cómo se está viendo? Bueno, también nosotros aconsejamos a los propietarios de los locales que mantengan a los inquilinos renovándole. En Tandil pasa algo particular, o sea, estamos más baratos que en otros mercados. ¿Más barato comercio? Sí, sí, también. ¿Es real? Sí, es real. Se ve mucho comercio desocupado, eso también hace que hay oferta, entonces los valores bajan, eso es lo que está pasando. Pero ustedes aconsejan, digo, al propietario si tenés un buen inquilino, mantenerlo. No, hay que cuidarlo, mantenerlo y muchas veces la actualización que se venía, como decía Néstor, la actualización hay veces que se negocia hasta menos del 30% el nuevo contrato, estamos por ahí hablando en un 25%, la renovación del contrato, del nuevo contrato. ¿Qué importante, perdón, Claudio, qué importante la intervención de ustedes, digo, en esto de mediar las partes? Porque a veces hay gente que dice, no, yo quiero tratar directamente con el dueño para pelear, pero a veces la palabra de ustedes, como mediador, como conocedores, hacen que en esta charla que se da con el propietario para lograr un precio justo y que el inquilino esté el mayor tiempo posible, es muy importante. Exacto. Nosotros dependemos del mercado, digamos, del salario. O sea, la economía va con relación al salario. O sea, si los salarios no subieron más del 30%, la actualización no puede superar eso. Sí, la inflación, como sabemos, fue cerca del 50%, pero bueno, la actualización de los alquileres, eso no pasó. Correcto. Fíjate que antiguamente, por ejemplo, la rentabilidad de una propiedad era del 1% del valor de la propiedad, eso históricamente más o menos fue. Y hoy creo que tanto en lo comercial como en la vivienda no supera el 0,4%. Ahí está. El 0,4%. ¿Por qué? Porque, bueno, eso hace que la gente siempre se quiere respaldar en dólares, ¿sí? Sí, sí. Que es lo que venimos remarcando y hemos remarcado en la nota. Ante una situación tan abrupta como se dio este año, de un dólar que pasó de 20 a 40, la gente tiene que entender que no va a poder mantener esa cantidad de dólares, ¿sí? Por eso es que nosotros les aconsejamos y estamos haciendo público lo que más podemos para que la gente se informe bien. Una casa, como dimos el ejemplo, con un dólar a 20, vamos a decir... Sí. Claro, una casa de 100 mil dólares, con un dólar a 20 era 2 millones, con un dólar a 40 se duplicó en tan poquito tiempo, no puede haber. Si bien la gente, vuelvo a repetir, se toma ese respaldo sobre el dólar para no quedar desfasado, en estos cambios tan abruptos no se puede mantener esos precios. Entonces lleva algún tiempo acomodarse otra vez a la situación. Con respecto a, volvemos al tema de alquileres, ¿qué es lo más demandado hoy por hoy en Tandil? Que siempre suele ser lo mismo, ¿no? Pero vamos a refrescarlo. No, Román, perdón. No, este año generalmente nosotros los primeros meses es con estudiantes. Ha pasado una particularidad, no han venido tantos estudiantes, no se ve tanta demanda de alquileres con estudiantes. Ah, mirá. Sí, eso generalmente enero, febrero, nosotros trabajábamos, nos quedábamos, nos íbamos de vacaciones por el tema de que trabajábamos para alquilarle a los estudiantes. Este año no pasó eso. Pero y en qué porcentaje bajó? Con estudiantes yo, por lo menos en mi caso particular, veo que ha sido significativo. Pero que la mitad... Que no vienen a estudiar o que... Por lo menos que no alquilan. No alquilan. Quiere decir que tengan otras opciones. Claro. Pero digamos, antes nosotros trabajábamos mucho con gente de afuera que venía a alquilar para ir a la facultad. Sí, sí. Este año no pasó. Muchos usaron la doble función, en vez de alquilar uno solo, alquilan dos y te va mermando el mercado, te va dejando más libertad de acción con los inmuebles. Entonces por eso se achica tanto la tanda, antes alquilaban de a uno. Claro, alquilaban cada uno, alquilaban un departamento. Entonces después venía la familia que siempre vienen y ahora, bueno, ahora cambiaron un poco las reglas de juego por... Se van a la muchacha. ...por todo por economía, sin lugar a dudas. Claro, sí, juntas. Pero estudiantes que han venido a Tandil, sí, han venido a estudiar mucho, sí. Y vale aclarar también que los alquileres se mantuvieron con respecto al valor del año pasado alquileres de departamento de un dormitorio. O sea, una unidad funcional de 40 metros cuadrados, de 15 años de antigüedad, estará en 6.500 pesos de valor de alquiler. El año pasado lo alquilábamos al mismo valor. O sea, como decía Néstor, hay más oferta que demanda. Entonces los valores de alquiler en ese tipo de propiedad no han subido. Bueno, yo les agradezco. Como siempre nos pintan un panorama del mercado agropecuario, ¿no? Un termómetro. Un termómetro. Inmobiliario. No, del agropecuario lo estamos esperando para que invierta en propiedad. Ah, exactamente. Bueno, también. Gracias a LeWars por la... Claro, digo, cuando anda bien la economía en algún rubro, la gente se vuelca a comprar. Normalmente invierte, inclusive el agropecuario, Dios permita, los ilumines le vaya muy bien porque también invierte en la parte agropecuaria, que la función no está tan bien. Correcto. ¿Hay, digamos, algunos martilleros que se especializan en el medio agropecuario? No. O acá en Tandil no todos hacen todo. No, todos hacemos todo. Hay algunos que están más de lleno, pero hacen toda la parte inmobiliaria completa, sí. Muchas gracias a los tres. Las voces que escuchaban eran la de Antonio Comiso, Enrique LeWars y Néstor Molina. Néstor Molina, todos forman parte de lo que es el centro de martillero de Tandil.